Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre River Plate vs Colo Colo por los cuartos de final, partido de vuelta de la Copa Libertadores temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y comentar compartir con sus amigos. Bien, para River empezará el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera para tener que juntar más fuerza de voluntad para hacerle frente al rival, ya que van a cambiar las cosas por el tiempo debido a algún lesionado en el entretiempo, en lo cual quieren atacar constantemente para crear oportunidades claras de gol que estén en ellos a aprovechar para terminar el partido queriendo demostrar su buena autoridad de juego. Mientras que para Colo Colo empezará el encuentro demostrando su buen juego, tratando de cambiar las cosas, cambiando de estrategia de juego para superar alguna dificultad que se le pueda presentar, de acuerdo a que en el segundo tiempo van a querer atacar constantemente para terminar el partido, ver cómo juega el rival y meterse, tratarse de meter en los espacios que deja. Ya que en esta lectura atrás me estaría indicando que va a ser un partido de vuelta, va a ser complicado para ambos equipos, en lo cual va a sufrir mucho River que va a pasar de ronda. Y ahora voy a ver con el otro más atrás para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 24 de septiembre de 2024, partido en la cual en la ida terminaron empatados en un gol. Y se define en el monumental de River, en la cual local River Plate empezará el encuentro levantando los ánimos para este encuentro, queriendo mover algunas piezas con respecto al partido de ida, tratando de demostrar su buen juego, ya que en el segundo tiempo va a tener un inconveniente o un traspié, en la cual van a terminar el partido queriendo buscar el partido ideal, mientras que para Colo Colo empezará el encuentro teniendo que tener un poco más de fluidez de juego, trabajando mucho su forma de jugar, ya que quieren mantener una buena sintonía, una buena suerte a favor, en la cual en el segundo tiempo van a querer sacrificarse más de lo esperado para terminar el partido dándolo todo y cayendo en un tipo de depresión, debido a que en esta lectura Trump estaría indicando y confirmando que River Plate ganará y avanzará de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.